Era la Baja 1000 2023, La Paz, Baja California Sur, sede de este gran evento de talla internacional Tuvieron que pasar varios años para que La Paz fuera sede de la fiesta de revisión A lo que llamamos el carnaval del off-road En donde miles de aficionados se dieron cita para deleitarse con el tránsito de los vehículos Equipos de todas partes del mundo se dieron cita para ser parte de la historia Y Territorio Off-Road JC estuvo presente para llevarte lo mejor de la acción Muy buenos días amigos, ya andamos aquí en la zona ¡Gracias! 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 No, 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 no. El aroma a VIP en el ambiente, raza. Y sigo insistiendo que deberían de hacer un perfume con esa fragancia. Habría varios candidatos a comprar. Este tremendo Trophy 8, el 11.43. Y la fila sigue y sigue, raza. Nos vamos a regresar para cuando empiecen a avanzar acá de este lado. ¡Gracias! 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 ¡Cómo estamos? ¡No se preocuparon! El menú de esta mañana, raza, ¿qué les parece? Muy buenos días a todos, a disfrutar, a cuidarse, porque incluso en la revisión podrían pasar cosas no agradables, cuando se descuida un poquito uno y los carros avanzan, en el afán por tomar alguna foto, por conseguir algún sticker, algún póster, a veces las llantas avanzan y no se da cuenta uno, o empujan el carro, el carro no enciende, no se da cuenta que avanza uno y se puede lastimar, así que tener mucho cuidado con los niños, raza, cuando vengan aquí a la revisión, va a haber mucha gente hoy, así que tener cuidado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 que decir raza con esas imágenes de fondo con esos monstruos del desierto todo lo que hay que disfrutar a conciencia con conciencia también de que no vamos a salir lastimados hay que cuidar a los niños cuidarse uno mismo mañana en la brecha también hay que ser aficionado responsable como ya lo hemos venido diciendo en muchos de las plataformas en las redes hay que regresar con bien a casa gracias a todos los que están conectados gracias les encargamos compartir por favor y obviamente gracias a las empresas que hacen esto posible muchísimas muchísimas gracias marco tagler muy buenos días bienvenidos saludos saludos a toda la raza de los grupos de whatsapp en especial del de territorio road al de emporio baja road al de baja info info baja sur perdón al grupo de baja road de por allá de del norte al grupo de rally de por allá de san luis potosí del buen amigo edgar gracias a los administradores también del grupo de territorio road muchísimas gracias a todos y aquí anda una conmigo por cierto saludos a toda la raza de media todos los colegas todos los amigos que nos hemos encontrado ayer y que ya nos empezamos a encontrar ahora y agradecido con todos ustedes amigos muchísimas gracias saludos y obviamente las empresas que hacen esto posible ahí en la página encuentran los datos de todos y cada una de ellas y si en algún momento los quieren contactar y no encuentran la información manden un whatsapp y con mucho gusto les paso la info de cualquiera de ellos mi número es el seis cuatro seis ciento tres ochenta y cuatro veintidós seis cuatro seis ciento tres ochenta y cuatro veintidós gracias a toda la raza que sube videos y todo información fotos ahí al grupo en los recorridos estuvo de lujo la información la verdad muchísimas gracias a todos por compartir y hay mucha afición que sí madrugó para llegar tempranito aquí a la zona de revisión yo puedo tener con el que la salida es mañana a la una de la mañana las motos y a las nueve los carros amigo ahora es el segundo día de revisión no va a ser el arranque es el segundo día de revisión saludos hasta guerrero negro saluditos saludos al team de la cochera quinientos setenta y dos saludos y suerte saludos hasta san luis río colorado sonora saluditos gracias raza por estarse conectando saludos a les encargamos compartir por favor ayer tuvimos problemas con la señal así es que si la señal nos trata mal vamos a a filmar material para luego subir a las redes pero vamos a ver hasta lo imposible por poder transmitir y el starling no hubiera funcionado porque eso te ata a un solo lugar no te puedes mover mucho porque se acaba la señal también juanita mora saludos hasta yuma gracias saluditos toda la raza de por ahí a yuma de arizona gracias saluditos ya estamos aquí en la ciudad de la paz con esto que es el segundo día de acciones de revisión de esta gran baja más de mil millas y por primera vez en la historia con sede para revisión y arranque en la ciudad de la paz y meta en la ciudad de encenada en la bella cenicienta del pacífico tuvieron que pasar 56 años para que esto se diera saludos a toda la raza que se ha acercado a saludar muchísimas gracias ayer hasta un casco nos tocó firmar muchísimas gracias y lo malo que cuando el brother que le firmé el casco iba a transmitirme a mí mismo se fue la señal sí la verdad primero voy a cambiar un poquito Gracias por ver el video. 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 Gracias. Estamos hasta el final del malecón, amigo. Por acá, por el CIR Express, por esta zona, por el Moro, por el Hotel El Moro, cerca también. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Saludos a mi familia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Saludos. Gracias. 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 Allá Cabo y Antiservicios Boulevard en Los Cabos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. 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 Aranza. Aranza. Un abrazo. Buenos días. Acá nos pasó Elías Hanna a la derecha. Nada es que no lo cansamos. A ver con tiempo. Allá va de qué lado. El tremendo Elías Hanna Novelo de por allá del norte de Ensenada. Con Carlos Puentes. Buenos días. Bienvenidos. Saludos. Eso es todo, George. Apenas va empezando el movimiento. Acaban de empezar a moverse los trofis. Con cuidado. Por cierto, no te vengas por todo el malecón. Vente. Agarra unas dos, tres calles alternas y luego bajas ya al final. Porque si no, si se te va a complicar mucho el tráfico. ¿De dónde, Pequito? Buenos días. Buenos días por la mañana, mi compadre. Hola. ¿Cómo está? Bien, bien. Desvelados, cansados y felices ya. No, no te creo que andes desvelado. No. Claro. Y todo te cubano y me empena por todos lados. No, después ya no quería tomar fotos. Saludos a la cámara, Paquito. Saludos a la cámara, Paquito. Saludos a la cámara, Paquito. Paquito Aguiar de Cervaja MX. Buenas tomas ahí del amigo Paco Aguiar del compadrazo. Saludos a Anita, por cierto, a mi ahijada que no le he bautizado de nada, ni apadrinado de nada, pero es mi ahijada de todas maneras. Se anda por allá, por Loreto. Saludos. Saludos. Saludos a ti por un lado Ahi y por donde estamos todo lo que está rotando esta zawsze y termina en la officials de la ciudad. Saludos a ti por un lado. Usted Craftsman y from the summer Jago Remedio. ¿Que comics Apiento o No Mi Poderes de Accio interests? Si se siente tan arka ¿Cómo le hacemos? ¿Esto Sport BrandTraño y No Telecomatia? ¿Qué le dice? No, si quieres que yo ¡Buenos días! yo le pique a todos nada más me falta este pero es de voltear la cámara eso es un filtro por allá de encenada también el team los flemates racing a mí no llega ni a la parte acá están los terribles toda la escudería raza los vimos muy activos en los recorridos también la escudería raza la escudería raza la escudería raza con la escudería raza con el tronso ¿Qué les parece el menú raza para esta mañana? Otro tremendo Trophy Bocho 11 de 21 Salud a la raza del Trophy Bocho de Ensenada, buenos días Buenos días Salud para Adriana Que se vino desde por allá del norte A disfrutar la carrera, saludos Adriana Y sigue, y sigue la fila raza Me imagino que las tomas aéreas van a estar de lujo De fiesta a la ciudad de La Paz totalmente con tanta unidad Aquí es la zona de revisión Primera vez en la historia Que la revisión y obviamente el arranque es aquí en la ciudad de La Paz Edición número 56 de esta gran justa ofrolera Y el tiempo es justo para que se dé Ese momento ya en la historia De la revisión y sede de arranque en la ciudad de La Paz ¿Qué onda? Buenos días ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Bien? Ahorita todos los equipos que estén teniendo problemas con los carros Que andan batallando para dejarlos listos y poder arrancar mañana Saludos Que todo salga bien Ya hay algunos viejos conocidos El Team Mango Racing Good morning Acá está de los tremendos trofibochos De por allá de Ensenada Espíritu de Ensenada Racing El campeón El trofibocho campeón Saludos a toda la raza de los trofibochos Acá están varios de la clase 1 La escudería de los Wilson Estos tremendos Clase 1 De esta potente escudería Wilson Wilson Motor Sports Saludos a Ramón también Gracias Claudio Martínez También saludos José Ramón también Que nos están apoyando en el estén de las playeras Ahí en el Vado de Fidepaz Muchísimas gracias Y las unidades siguen y siguen raza Otro tremendo trofibochos del 11 a 11 De la clase 10 También hay unidades de este lado Gracias todos los que están conectados Razas, saluditos Gracias Saludos a mi familia de Ensenada Mis hijos Saludos Toda la familia de Ensenada Muy buenos días Toda la raza de por allá del norte Que va a estar esperando ahora los carros allá Ahora les va a tocar al revés Este lo miramos muy tempranito Como eso de las 6 y media de la mañana Un poquito antes Que andábamos ya transitando Ya para ir a dejar listo el estén de las playeras Antes de venirnos aquí a la A la zona de revisión Esto que es el segundo día Segundo día de revisión Otro de la Trophy El 295 de la clase 16 También que nos ha tocado ver pocos El 16-56 Saludos a todos los equipos mexicanos Que va a haber acción Aquí está uno por cierto El Team Paradise Buenos días El 55L de la Trophy Truck Legend El Team Marros Mortal Sport También con varios Equipos unidos Ahí para esta aventura Entre ellos Castilla Racing Está también Abel Sandoval Como piloto Está también El Dr. Roberto Garza Y Marros La mejor de las suertes Buenos días Saludos Disfruten Cuídense Marros Motor Sports Número 144 Apoyarlo Raza Sé como todos los equipos mexicanos Que verán acción Lalo Laguna Verá acción En el número 82 Hola corazón Ok Ok Ah sí Ok Voy a estar atento Gracias corazón Juan Carlos Lucero Muy buenos días Bienvenidos Saludos No amigo De hecho Pasaron muy pocos Ayer pasó A revisión A McNeilin Pero ahorita Estaban formados Ahí en primera fila A la Lampudia Varios Barry Menzies Todos los demás Varios más Esta es la fila Que sigue y sigue Y sigue Por todo el malecón De La Paz Hace un ratito A las 8 Empezaron a Moverse los carros De por allá De Ensenada También Las Lomitas Racing Saludos a toda La raza de Ensenada Y chequen El dato Raza Sigue y sigue Y sigue Ahí anda Ahí anda El trofibosho De Solorza No El 11 Por ahí anda Hace ratito Lo acabamos de ver Y como les digo La fila Sigue 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 Buenos días Maya Como amanecimos Adiós Sí, sí, este, por eso le mandé un mensaje, muy buenos días, este, para que igual, pues no fuera tan cansado el día, y con temprano unos movimientos, nada más era llegar para instalar, pero ya vi instalado. Y así la fila, raza, por aquí se anda acabando, ya ahorita nos vamos a regresar, allá a la zona donde está Alan Ampudia, Brian Menzies y todos los demás, pero sí quisimos venir a dar un recorrido, para que vean la cantidad de unidades que están y que siguen llegando aquí a la zona de revisión, segundo día ya de revisión de acciones aquí en la ciudad de La Paz. Agradecido con la vida y con el compa Chuy que nos dé vida, salud y energía para seguir en esto que tanto nos apasiona, en una de las tantas cosas que nos apasionan en esta vida. Agradecidos también con una güerita hermosa que tuvo bien acompañarnos, allá anda del otro lado intentando transmitir y captar algunas fotos. Ahorita nos vamos a regresar, buenos días. Así es que agradecido con la vida, más agradecido no podíamos estar. Y aquí termina la fila por el momento, pero obviamente a lo largo del día van a seguir llegando unidades. Les avisamos también que si alguien quiere visitarnos en el estén de las playeras, allá estamos en el Vado Fidepas. En esta ocasión no nos pusimos aquí en el malecón. La verdad los costos están bastante altos, así es que decidimos no hacerlo, no estábamos preparados. Acá está de la escobiría Flemates también, el número 1203. Y nos regresamos raza, vamos a caminarle de nuevo para allá, está larga la caminada. Está larga la caminada, pero vamos a darle para llegar a la zona en donde se encuentran los que están allá al principio. Alan Ampudia, Brad Menzies, Gus Bildoso, la de varios más. Muy buenos días a todos, muchísimas gracias por estar conectados. Cuídense por favor, hasta aquí en la revisión pudiera pasar algún incidente. Hay que estar cuidado, hay que tener cuidado del tránsito de los vehículos, del avance de los mismos. Cuando se acercan, cuando están pidiendo stickers o viendo el carro, a veces el carro empieza a avanzar y podría lastimarnos. Así que hay que tener cuidado. Ojalá y toda la zona estuviera así con las palmeritas y los edificios para que estuviera sombreadito. Ojalá no. Pero pues no, no se puede, no se puede pedir todo el avión. No, no puede. Buenos días. Para este programa. ¿Mande? Para este programa. Transmite en territorio, bro. ¿De ese en vivo? Sí. Salude si quieres, mande salud. Salud a todas las viciendas de California Sur. Comenzó para suerte y que ganen los mejores. Gracias, señor. Buen día. Cuídese y diviértese. ¿De dónde nos visita? Ahí que la paso. Ahí que la paso. Perfecto. Gracias. Gracias. Otro team de los de aquí de casa, Manlio Díaz, en la clase 10, esta poderosa unidad de Manlio Díaz. Gracias. 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 Y ya está. Y ya está. Aquí hay unos que se trajeron la carpita para no ir padeciendo con el sol. Buenos días, señor. ¿Cómo está? Mucha afición, muy contentos desde temprano. Y aquí está la carpa que pasa a revisión también. Para no sufrir las inclemencias del sol, yo creo que vamos a tener que emular la acción. Y andar con una carpita para todos lados estaría bastante bien amarrarnos una sombrilla en la nuca. Buenos días. A este ya lo habíamos visto, Tim Marros. Buenos días, suerte. Buenos días. De los Tropic Truck Legends. Paradise. De los de casa. Y así el ambiente, amigos, aquí en este segundo día de revisión de esta gran baja. Más de mil millas en nuestra gran baja. Bendecidos con las acciones del off-road internacional en nuestra gran baja. Gracias a todos los que están conectados. Muchísimas, muchísimas gracias. Estamos intentando hacer doble toma. No sé si lo estamos logrando. Buenos días. Pero lo estamos intentando, raza. Anda una hermosa güerita del otro lado tratando de transmitir también en la misma página. Para cubrirles más ángulos, porque es casi imposible andar en todas partes al mismo tiempo. Está muy larga la fila de los carros. Buenos días. Buenos días. La gente aquí pidiendo los stickers, los famosos stickers. Acá está el de Solorza, ¿no? El Trophy Bolcho 1111. Espérame. ¿Qué es la policía la que está ahí, o no? ¿Quién? ¿Quién seguía el carro? ¿Quién? ¿Quién empezó la policía, no? Para los que no saben dónde está la revisión, es hasta el final del malecón. Acá por donde está el CIR Express. O el Hotel El Moro. Por acá, por esta zona andamos. Segundo día ya de revisiones. De revisión mecánica aquí en la ciudad de La Paz. Saludos a toda la raza del grupo de Whatsapp de Territorio Off-Road. Gracias por estar ahí, por estar compartiendo videos, fotos, información. Buenos días. Cuídate. Cuídate. Agradeciéndole a las empresas, amigos, que hacen posible estas coberturas. Muchísimas, muchísimas gracias a todos y cada uno de ellos. Es gasolina pura para el motor de Territorio Off-Road, que la verdad se gasta bastante en los eventos cuando sale uno de casa. Así es que se ocupa, obviamente, el apoyo. Así es que muchísimas gracias a todas las empresas que nos apoyan. Bendiciones infinitas que allá arriba les regresen con abundancia infinita y con salud y felicidad. Muchísimas, muchísimas gracias. Y obviamente ustedes, amigos que están del otro lado, muchísimas gracias por siempre estar pendientes. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Madrugando, a ver la revisión. Gracias a Castellón Industrial. Muchísimas, muchísimas gracias a Hidrogestiones de California, del buen brother Julio Castellón, que ahí los atiende amablemente. Muchísimas gracias a Bandemia Bar, a Casa Bandemia Marisco, del buen brother Jairo Sánchez, allá en Los Cabos. Gracias a Isexa. Muchísimas gracias a toda la raza de Isexa, acá firmando autógrafos, el Team G. Muchísimas gracias a Metals Racing, aquí en la Ciudad de La Paz. Muchísimas, muchísimas gracias al buen brother de Carwatch en Más Bajatruzas 24-7. Saludos, tremendo Fai Montaño. Gran evento en el autódromo Miguel Conchas, allá en San José del Cabo. Hace unas semanas, se inauguró el autódromo Miguel Conchas, con los arrancones, con lo que fue la revancha Sandrax, organizado ahí también por el Club Liga. Saludos a toda la raza de allá. Por cierto, sigan la página, raza autódromo Miguel Conchas. Saluditos. Gracias a nuestros amigos de Ixima, aquí en la Ciudad de La Paz. Muchísimas, muchísimas gracias. Mientras vemos el trofi de Espíritu de Ensenada. Buenos días. El mandamás en los trofibochos, Espíritu de Ensenada. Gracias a DSM Los Cabos, allá en Los Cabos. Gracias a Golf Car Service, en Los Cabos. Muchísimas, muchísimas gracias. Golf Car Service, muchísimas gracias. Al primer regidor Rogelio Tornero, gracias. Allá en San José del Cabo, puro hashtag RT1. Al tremendo Güero Race Prep, allá en Los Cabos. Muchísimas gracias, que va a andar, por cierto, ahí en la copiloteada con Los Romero. Muchísimas gracias. Gracias a Checkpoint Autoservicio, del buen amigo Juan Pablo Gutiérrez Estrada, allá en San José del Cabo. Muchísimas gracias. Al licenciado Hansel Velázquez, aquí en La Paz. Muchas, muchas gracias, licenciado Hansel Velázquez. James Cosillo, Cabo Real Estate. Muchísimas gracias, también. Cabo Yantiservicios Boulevard, allá en Cabo San Lucas. En cuanto pasan el autozón, muchísimas gracias. Gracias. A Lácteos Los Varela. Gracias, empresa netamente subcaliforniana de por allá del valle. Saludos, Lácteos Los Varela. Gracias por el apoyo. Gasolina pura para el motor de territorio off-road. Muchísimas gracias. Los que quieren algún contacto o algo de las empresas y no lo encuentran en la página, siéntanse con la confianza de mandar un WhatsApp al 646-103-8422 y con mucho gusto les pasamos la información. 646-103-8422. De igual manera, si quieren el link para unirse al grupo de WhatsApp de Territorio Off-Road, es el mismo número, 646-103-8422. Obviamente, si quieren algún presupuesto para diseño e impresión de playeras, a la orden. Si están pensando en vender su casa o están pensando en adquirir un inmueble para invertir o para vivir cómodamente, les atendemos con mucho gusto. James Cosío Cabo Real Estate. Muchas gracias a todos. Vamos a avanzarle por este otro lado para llegar a la zona en donde ya están los primeros. No sé si ya pude ahí abajo de la rampa, pero quisimos caminarle. Le di a aceptar y me dijo que no se podía aceptar la equitación. No se podía. No se podía. No se podía. ¿Quieres que tú? si? pues pon lo que tu quieres si quieres te vas a terminar la vida el cigón amarte agregando, si lo agregó ahí esta si estamos tratando de trabajar con la tecnología raza para agregar una toma mas no se me desespere esta volteado ok segundo día de acciones raza segundo día de acciones raza el Team Flemate Racing de por allá de Ensenada Trophy Spec y el tremendo Trophy Bocho por ahí debe andar el buen Oliver Flemate vamos a ver como le va en esta en esta justa ofrolera saludos al todo el Team de los Dorados del tremendo Trophy Bocho un saludo y.... un saludo Gracias por ver el video. Gracias. 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 Tienen dos pantallas, raza, pero no sé por qué no podemos. Vamos a seguir mejorando en eso. Saluditos y gracias por la paciencia. Segundo día de revisión de esta gran baja, más de mil millas aquí en la baja. Baja Sur, Baja California. Saludos a toda la raza de los equipos mexicanos que va a ver acción. A caray avanzaron más o menos rápido porque ya están los terribles aquí en puerta y había varios en frente de ellos. Creo que le van a dar un poquito más de rapidez entonces a la revisión porque el día de ayer no estaban así. Gracias. 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 Well, good luck to you. You'll be chasing the boy around. We'll see you guys at the finish line. Yeah, we will. Thanks. Oh, we got Jeff Proctor right over here. Hey, buddy. Thanks for bringing the line out. You've been missing the ring line for so many years. Now you've got my store TZ absolutely having that twin turbo machine. Can't wait to see it. Yeah, we're excited. Uh, our Honda Ridgeline's gonna be 19th off the line tomorrow morning. Yes. Our, uh, drivers have been booking to work this week, free running, uh, couple of guys of over 2,000 free running miles. And, uh, we're gonna put that DC's twin turbo to work tomorrow. No te encontraba. Yeah. Uh, Fahren redirects in the world's, uh. We'reanıza is. Yeah. In the United States Stanford We're fighting for... Yeah, right, right. ¡Suscríbete al canal! 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 Amigos, vamos a hacer una pequeña pausa para ver a dónde nos movemos de nuevo e ingerir alguna bebida o algo ahorita regresamos saluditos, gracias a todos los que están del otro lado saludos, sigamos disfrutando el segundo día de revisión aquí en la ciudad de La Paz regresamos raza, saludos, gracias